¡The Oblivion Time! ¿Qué te permite llevar? El atormentador de hombres No tengo nada ¡Wil! ¿Qué te va a matar un león tú solo? ¡No! Que te den por culo A ver Hostia, oye, a ver ¿Y dónde sacó ya un león? Mató al Cajit este... Este de mierda, a ver Joder, para encontrar un león, chacho A ver ¿Qué pasa aquí? Nada ¡León! ¡León! ¡Misi, misi! ¡Misi, misi! No, no hay leones Joder, pues voy a la casa a por una piel de león a ver si tengo A ver Vamos aquí Estoy bizco hoy Hoy estoy Fino o filipino Tu fatiga se regenera rápido al andar y despacio cuando corras ¡Claro que sí, campeón! No te quede sin leer el mensajero del caballero negro ese A ver Se supone que la ermita esta nos da Nos da una masa a una mano Que absorbe fuerza y voluntad Si no me... Según me chivan por aquí Por... Por el arrabillo del ojete ¿Creéis que tendré piel de león? No sé, tengo la mania de venderlo todo A ver aquí que hay A ver... Espora de no sé qué Esto... Torpacios... Joder, la verdad es que ahora no tengo una piel de león de esa A ver... Nada... Ya verás... No, no voy a tener nada A ver... Me carga más rápido los cajones cuando grabo que cuando no grabo A ver... Cabeza de madre Soy así de majo Bueno... Este ya... Este ya la... La cuelgue A ver... Venga... Vamos... Venga... Vamos... Venga... Dale... Una hora bajando... A ver... Tengo que hacer alquimia porque madre mía Esto... Basura... Manto... Joder... Gemas... 46 piedras de working... Si manano me falta... Me cago en la puta madre... No tengo... No tengo... No tengo piel... En serio... A ver... Vamos a buscar un oso... Un oso... Un león... ¿Por dónde hay leones? Vamos a andar por ahí... Vamos a ir felizmente... Espérate... Creo que aquí había... Un oso... O un león... O algo... Había algo... A las personas... Me parece roñoso... Hola Will... Vale... No... 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 Esto es otra cosa... Eh... Joder... Me van a matar a Will... Crustáceos... Crustáceos... Ay Will... Que te doy... Ya podía darme el... Crustáceos ese... Algo... Algo de león... A ver... No veo ningún león por aquí... Nada... En serio... Tienen que aparecerme bichos... De mierda... Cuando no quiero un león... Y luego aparecen cuanta mil putos leones... En todos mis vídeos... Siempre hay un león y un oso... En este capítulo no va a haber un león ni un oso... Claro... Cómo no... ¿Para qué? Eso sería ponérmelo fácil... Ponérmelo fácil malo... Por lo que se ve... A ver... Oso... Digo... León... Misifu... Misifu... Ven con el tito... Ven... Ven pa' aquí... Mira... Un oso... Un oso... Venga... Estoy cerca del león... Oso... Dame un león... Op... No tengo maná... De verdad he cogido las piedras esas de mierda de World King... Que tengo... Cogiendo polvo... Joder macho el puto maná... A ver... Ya está... A tu casa... ¿Te imaginas que ahora pone piel de león? Sería muy gracioso... A ver... ¿Dónde está? Oso... Digo... Joder... León... Hoy ya veréis como lo digo león en todo el día... A ver... Dada... Dios como odio tener que buscar un puto león... ¿Eso qué es? ¿Eso qué? ¿Pero qué hace? ¿Está volando? Ah no... Vale... ¿Por qué va por aquí? ¿No tendría que ir por el camino? A ver... Estos guardias... Se meten unos cañones como... Como unas anforjas... Pero vaya... Como el árbol este... Se meten los cañones... A ver... ¡Joder! Un puto león no pido mucho... Bueno... Sí, pero... Tampoco tanto... Bueno... Cuando encuentre un león... Continúo... Porque... Si no voy a hacer un vídeo de una hora... Y no voy a encontrar un león... Ya veréis... Bien... Pues ya he encontrado un... Un... León... Era león... Sí... Era un león... Claro... Y... Vamos a dar la ofrenda... Al negrata este... Otro... Morte... Viene... Para hacer mi pedido... Solo deseo... Sufrimiento y muerte... ¡Claro! Yo creo que... Quiero ver a un hombre... Brought to the edge... Y pushed... Near Brindle Hell... Tu vas a encontrar... Melis... Másilius... Un buen hombre... Un honorable hombre... Él es justo como yo... No... Yo no soy un hombre de honor... Yo soy un hijo de puta... Tranquilo... Hijo de puta... Que hijo de puta... O sea... Tengo que hacer que el... Tío ese... Para joderle la puta vida... Tengo que hacer que me mate... Me ha quedado muy claro... A ver... Siempre... Siempre las ermitas que tienen un puto pueblo cerca... Deber de joder al pueblo... Siempre... Este juego es así... Es... Es más majo... Nota mental... No vivir en un pueblo... Eh... Al margen de eso... Vamos a hacer... Vamos a arruinarle la vida... A ese pobre desgraciado... Que me da una maza muy bonita... Tananan... 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 Nananana... 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 Mira... Aquí está... Es esta casa de aquí... ¿Veis esta casa de mierda? Pues es ahí... Creo que he entrado con la cosa roja... No estoy seguro... Algo me lo dice... Es este, ¿verdad? Hola... Levántate... Gervasio... ¿Qué? Me lustre... No había trabajo... Muy pequeño... Para él... Mató... Hordes... Cuando atacaron la ciudad... Mató... Claro... Normal... Ahora es un jodido muerto de hambre... Porque no le dais nada... Desgraciados... La abandonó... Porque era un patán... Te lo digo yo... Me cago en el desgracia... Que me está hablando por Steam... Así... Oh... Vale... Voy a hacer... Voy a hacer que me mate... Cuando esté llorando a su mujer... Y diré que su mujer era una puta... Y una cerda... Y que me la follaba por las noches... Y entonces... Será cuando... Entonces él me pegará... Y me matará... Y yo me re divertiré... Porque entonces él le encancelará... Y le meterá en la puta cárcel... ¡Jódete! ¡Gilipollas! Todo funciona... Todo es genial... Este mundo... Tiene un sistema casi perfecto... A ver... Bueno... Voy a esperar a que salga... A... A reventarle el objeto a su mujer... Necrof... Ne... Ne... Nef... A su mujer fuerte... Fu... Fuerta... Claro que sí... Explica... ¡Muerta! ¡Están todos muertos! No... A las tres de la mañana... Dudo que vaya a ver a su mujer... A las nueve de la mañana... Como un jodido viejecito... Pues sí... Pero... A la... No... A las diez... Once... Once... Diez... ¡Ahí estás! Venga... Ahí... Ves... Ves a ver a tu mujer... Y luego... Luego quiero ver como te la tiras... Sí, sí... Y luego te diré que me la tire yo también... Y que me corre en su cara... Y... Y... Y te falta pelo... Gilipollas... Y... Oye... ¿Qué es esa cosa que llevas en la espalda? Es más maja... Mira a tu mujer... Mira... ¿Ves a tu mujer? Mira, mira, mira... Se la estoy metiendo por... Se la estoy metiendo por la tumba... Ja, ja, ja... Que no... Que no... Tu mujer es una puta... Una mierda... Espérate... Voy a coger la maza esta... A ver... Es esta maza... A ver... Toma... A ver... Espérate... Toma... A ver... Toma la puta maza... Que estoy rompiendo la tumba de tu mujer... No te estás dando cuenta... Estás to... No, pero... Toma... Toma... Toma la maza... 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 Coño... A ver... Este... Mi puerta está fallando en algo... A ver... ¿Y si tiro la maza? ¿Crees que la cogerá? ¿Será tonto? Toma... Pero no... 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 Mal... Mal... No patees la maza... Pero no... A ver... A ver amigo... A ver... Yo te digo... Que cojas la puta maza de mierda esta que tengo aquí... Vale... Es una... Toma... Toma la puta maza... Cojona... No quiere la maza... No le gusta... No le parece atractiva... Te meto así con la maza y te reviento... Madre mía... Me estás tocando los cojones... Madre mía... A ver amigo... A ver... A ver... A ver... Si yo... No quiero... Hacerte daño... Si yo solo quiero que cojas esta maza... Y me pegues... Si es tan simple como eso... No, no... No lo cojes... Bueno... Pues nada... Me follen... Y reviento... Por culo... Pero que hace... Eh... Que cojones... Toma... 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 A la que no le bajo vida... Lo que coja la puta maza... Desgraciado... Mamarracho... Borracho... Gay... Eh... No se me ocurren mas insultos... Ahora mismo... Así tal cual... Tengo que pegarle yo con la maza... O tengo... A ver... Ah... Ah... No... A ver... Vale... Vale... Capitulación... Si me gusta... Si yo quiero ser tu amigo... ¿Has visto? Si todos... Todos felices y contentos... A ver... A ver... A ver... A ver que piensé... Y si te lo amidro la maza al suelo... Así... Por la cara... ¿Esta coja ahora? Y le pega un puñetazo? Yo hago así... Y hago así... Toma... 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 A ver... Es que lo voy a matar ¡Eres una puta! ¡Sí! ¡Sí! ¡La ha cogido! ¡La ha cogido! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pégame! ¡Me ha asado un mazo! ¡Pégame en el culo! ¡Sí! ¡Ah! Dolorosamente, ahí, ahí, dale, dale, dale Va, venga, venga Dame, 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 dame amor ¡Dame amor! ¡Sí! ¡Dame amor! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, dame! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Me gusta, me gusta ¡Dame! ¡Dame! ¿Quieres salami? ¿Eh? ¡Dame, dame! ¡Métemela más bien por el culo! ¡Métemela, mi culo! Ya está Ya, se ha quedado a gusto ¡Hala! Ya está Iba a decir pene Petilius para que me ataque Con el mazo maldito Me ha transportado de vuelta a la mitad de Volagfal Claro Otra alma arruinada A mí me da que eres un poco hijo de puta Pero, eh, es mi opinión Tranquilo Que no te infunda Claro que sí Me gusta complacer a mis dioses Molagfal, quedo satisfecho con el, eh Bueno, pues aquí tenemos el mazo Mazo de Molagfal Hostia, qué guapo La virgen Hace Absorción de fuerza Y absorción de magia 44 usos Queda así de molón A ver Qué cojones Ahora Ah, ya Mira, ahí Está ahí, mira Estoy ahí desnudo Enseñándolo todo Vamos a ver Mira, mira Llevo pañales Para que veáis que no voy en pelotas, eh Que llevo pañales Cuidadito Cuidadito Espacito conmigo Que te meto con esta mazo Y te dejo tuerto Te dejo el tuétano abierto Y... Y reventado Mira, soy Sauron Soy Sauron Soy Sauron No puedo moverme Porque soy así Soy Sauron Soy Sauron Que no me puedo mover Que no me puedo mover Uy, eso no es Eh Que no me puedo mover No, era guapa ¿Quieres un... ¿Quieres un... Mazazo en la cara? Five finger in the face Ah, sí Uy, sí, casi que funciona Qué majo Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Gracias.